Formaciones importantes para México tenemos en el día de hoy. Como se puede observar en el mapa de precipitaciones que tenemos planteados para todos ustedes, claramente México se verá afectado por un sistema que está ingresando en el norte del país. Vemos que la zona de Veracruz se está viendo afectada actualmente por un sistema tormentoso proveniente del Golfo de México que tendrá una afectación por lo menos en el día de hoy, ya de manera completa afectando ciudades como Coatzacoalcos, Veracruz, Tuxtepec, Poza Rica y a medida de que el sistema se mueva lo hará con dirección norte. Vamos a verlo aquí en este otro sistema que tenemos. Miren, se puede observar de que comenzará a moverse con dirección norte hasta desvanecerse. Pero atención, no es el único sistema que tenemos actualmente instaurado en el territorio mexicano, ya que la Ciudad de México se verá afectada por precipitaciones aisladas con posibilidad de tormentas eléctricas. También, asimismo, en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y el estado de Guadalajara. Tenemos muchos estados que se verán afectados en el día de hoy por este sistema tormentoso que ingresa desde el Pacífico y será bien preocupante para estas áreas. Atención, también algunas lluvias aisladas en el norte del país. Tenemos Zacatecas, el estado de San Luis Potosí, Querétaro y también Nayarit. Mucha atención con estos sistemas que se verán afectados por las precipitaciones aisladas en lo que resta del día. Como podemos observar, los sistemas tormentosos comienzan a formarse desde el sur del Pacífico hacia el norte y estos sistemas tendrán mucha movilidad para poder comprender mejor lo que está sucediendo con estos sistemas de lluvia que están afectando actualmente al territorio mexicano. ¿Qué podemos decir? Aún tenemos variabilidad de temperatura y esto se puede observar ya que el día de hoy están ingresando temperaturas completas desde el norte. Temperaturas frías pertenecientes a un frente frío bastante importante que está afectando a los Estados Unidos y que de manera indirecta se traslada por los vientos altos hacia la zona de México. Mucha atención porque tendremos frío por lo menos en lo que resta de esta semana aunque hay mucha variabilidad de temperaturas debido a que hay algunas zonas que tendrán poca humedad, sobre todo en los estados que se encuentran hacia el norte mientras que hay otras áreas que tienen una humedad del 95% que comenzarán a bañarse en lo que queda del día de hoy y el día de mañana. Ya una vez que eso suceda, la amplitud térmica descenderá muchísimo permitiendo un movimiento de 5 a 7 grados totales por día. Ahora bien, ¿qué es lo que nos espera para México en los próximos días? Tenemos este sistema que está ingresando y que de manera indiscutible tomará rumbo norte aunque ya para el fin de semana se espera el ingreso de otro sistema desde el Pacífico no tan importante como este.